Hola muchachos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video en el canal Mi nombre es Franco con ustedes acompañándolos el día de hoy Aquí abajo vas a encontrar mi Instagram oficial para que puedas seguirme Y podemos conversar por ahí de manera más directa Me puedas comentar tus dudas y yo siempre te puedo responder de una manera más rápida Sígueme que siempre ayuda Un auto hatchback, que es un auto hatchback Es un auto que no tiene la parte trasera y lo hace un poquito más compacto Un poco más pequeño, es decir, más manejable, más versátil Inclusive también más cómodo para las grandes ciudades Donde tenemos mucho tráfico y no siempre queremos andar manejando un auto muy grande Que tiene un maletero muy prominente que muchas veces nos hace rasparnos cuando retrocedemos Especialmente para las personas que recién estamos aprendiendo a conducir Un auto hatchback suele ser muchas veces la mejor opción La más conveniente para no tener tantos inconvenientes Especialmente retrocediendo Pero también para poder entrar en lugares muy angostos, muy pequeños Donde tal vez otros autos no entrarían Son muchos los beneficios al momento de comprar un auto hatchback Es más pequeño, pero a la vez también tiene a veces un maletero un poquito más amplio Por su forma y a veces también son mucho más bonitos que los autos sedanes Teniendo aquel diseño un poquito más deportivo Se puede jugar un poco más y hacer que las líneas se vean más interesantes al final de cuentas Ya que en mi opinión muchas veces muchas versiones de autos hatchback Se ven mucho mejores que autos sedanes del mismo modelo Y entonces sabiendo te presentar algunos beneficios de comprar un auto hatchback Que tal vez tengas en mente, tal vez pienses en el futuro a comprarte Déjame presentarte a continuación 5 autos hatchback muy buenos y baratos Número 5, SEAT Ibiza Este auto tiene un precio base de $16,000 dólares nuevo en muchas partes de América Latina Incluye un motor de 1,600 centímetros cúbicos de aproximadamente 110 caballos de fuerza Y está hecho por el grupo Volkswagen Aunque es una marca española, hacía buen tiempo Volkswagen la compró y ahora es parte de su línea de operación El SEAT Ibiza junto al SEAT León son los hatchback más representantes de la marca española alrededor del mundo Y especialmente el Ibiza que es más pequeño en mi opinión Es un buen auto para la ciudad, para dos personas y dos pequeños en la parte trasera Un maletero suficientemente amplio como para cargar el equipaje de una o dos personas Un motor que aunque pequeño, suficientemente fuerte para cargar a este pequeño modelo De una manera bastante ágil, rápida por la ciudad Existe una versión ya más deportiva, la FR que tiene motores turboalimentados Y es otra cosa, muy bonito Pero si consigues el SEAT Ibiza básico Puedes conseguir que tiene LED en la parte delantera Que ya cambia por completo el esquema del auto Muy bonito, muy llamativo Si quieres salir un poco del cuadro de los autos regulares y generalistas Que vemos tanto en América Latina El SEAT Ibiza tal vez sea una opción muy válida para ti En mi opinión, un auto muy bonito que ver por la calle Número 4, Peugeot 208 Este pequeño modelo tiene un precio base de $14,000 dólares en muchas partes de esta parte del mundo Incluye un motor de 1.200 centímetros cúbicos, turboalimentado Pero lo más importante es que este auto tiene mucho refinamiento en la parte interior y exterior No tiene tanto equipamiento en sus versiones más básicas Pero aún así gozamos de un diseño muy muy bonito Elegante, tecnológico y muy deportivo en cada aspecto del auto Es un auto interesante Tiene botones en lugares que no pensarías que los tuvieras Funcionalidades que tal vez no pensabas que un auto de sus características tuviera Tiene muchas sorpresas de un auto clásico europeo Pero mantiene un muy buen andar Muy elegante, muy suave, muy sobrio Y sobre todo con una muy buena insonorización con respecto a la calle Lo que lo hace sentirse un auto todavía con más clase A pesar de ser un auto pequeño, alcanza buenas velocidades en corto tiempo Y se siente un auto muy estable y con buen semblante con respecto al suelo Un auto muy cómodo para andar todos los días Gracias, ya dije, a la insonorización que tiene A las buenas calidades de armado Y las buenas calidades en cuanto a todos sus elementos en la parte de adentro Plásticos suaves por donde veas Y mucha atención al detalle, especialmente en el diseño Si quieres nuevamente un auto interesante Que sobresalga del resto Especialmente en su segmento de hatchbacks baratos, pequeños Esta es una muy buena opción para ti, te recomiendo que la veas Existen muchos repuestos en América Latina Ya que Peugeot está poniendo muchas ganas a este auto Número 3, Volkswagen Gold Muy criticado por muchas personas Muy alabado y amado por otras personas Encontramos este auto con un precio base de 11.000 dólares Un motor de 1.600 centímetros cúbicos De aproximadamente 100, 110 cabello de fuerza Este auto ya muchísimas personas lo conocen Personas que no quieren gastar mucho dinero Este es uno de los modelos más baratos que vas a ver en todo este conteo Sumamente sencillo, sumamente simple También equipamiento muy sencillo Poca atención al detalle en la parte de adentro Plásticos duros Muy mala calidad diría de muchas personas Yo digo que es todo lo que necesita una persona Que quiera moverse y quiera pagar extremadamente poco por su auto nuevo Este hatchback también tiene suficiente espacio en el maletero Para cargar el equipaje de dos personas adultas Y tal vez uno que otro niño Su motor, en mi opinión, es uno de los más resistentes Gracias a su sencillez característica del Volkswagen Gold Uno de los autos más sencillos Más barato de todo el alineamiento de Volkswagen en esta parte del mundo Y también uno de los más sencillos y baratos de todo segmento Pero, en mi opinión, muy resistente Un pequeño tanque con el cual puedes moverte mucho tiempo Muchísimas décadas de ir a trabajar De ir a estudiar, tal vez Tienes semana con los amigos, con la familia Este auto va a responder siempre bien Mantenimientos sumamente baratos Al igual que sus repuestos, vas a conseguirlos siempre Así que si tú quieres un auto que no te dé mayores problemas Ni gastos de dinero, ni pérdidas de tiempo En reparaciones innecesarias De tecnologías que tal vez no querías tener en tu auto El Volkswagen Gold es sumamente sencillo Cuatro llantas, un volante y ya estás listo para salir a la calle En mi opinión, uno de los mejores de su segmento Aunque muchos lo critiquen por el tiempo que lleva con nosotros Número 2 Toyota Yaris Hatchback Este auto tiene un precio base de $17,000 dólares Uno de los más costosos en este conteo Un motor de 1,300 centímetros cúbicos De 98 caballos de fuerza Y es que muchas personas aman el Yaris Por su resistencia Y han habido exámenes Han habido pruebas que le han hecho a este auto Donde ha resultado ser uno de los más económicos del mundo No de América Latina, no de la marca, sino del mundo Económicos me refiero al gasto de combustible muy bueno Que tiene para las personas que quieren ahorrar realmente Es la variante del Toyota Yaris Sedan En mi opinión se ve mucho más bonito el modelo Hatchback Por el simple hecho de que tiene mejores líneas en la parte trasera Tiene también un mejor aspecto de los lados Aunque sus llantas son un poco pequeñas Si sus aros son bastante reducidos con respecto al auto Están en buena proporción para que se sienta un andar bueno Que no golpee contra los topes en las pistas Y es un auto que puedes usar todos los días Sin sentirte culpable de que te va a llegar el mantenimiento costoso O las reparaciones de una u otra manera Ya que los mantenimientos de Toyota Yaris Son uno de los más baratos también de todo el mundo automotriz Y especialmente de su segmento Sus repuestos, como ya estamos acostumbrados Los Toyota tienen muchísimos repuestos A todo tipo de precios Tú aprenderás de dónde busques Y a quién acudas en busca de tu repuesto Número 1 Suzuki Swift Y este auto le gana al Toyota Yaris Principalmente por el tema de su diseño Que me parece uno de los más bonitos Y propositivos de su segmento en estos tiempos Si bien que este es un segmento de autos básicos De autos baratos Encontramos que el Suzuki Swift tiene muy buenas propuestas Tanto por dentro como por fuera Independientemente de la versión que tengas Si sea la más barata o la más cara Siempre vas a tener un auto llamativo a la vista Tiene un precio base de 13 mil dólares Un motor de 1200 centímetros cúbicos De aproximadamente 85 caballos de fuerza Que parece ser más que suficiente Para mover a este pequeño auto Tanto por las ciudades Como por viajes Ir a la playa Ir al campo Sin problemas Siempre y cuando tengas pavimento Suficiente espacio interior En la parte delante Para dos adultos Y tal vez dos niños pequeños En la parte trasera Van a andar todos muy bien Pero su principal fuerte De este auto Es su diseño Y para muchos también La resistencia que representa este auto Especialmente en sus versiones manuales Si bien no es el mejor auto del mundo Si bien existen muchísimos mejores autos Hatchback allá afuera Para que puedas comprar Por 11 mil dólares En mi opinión Esta es una de las mejores opciones Que puedes comprar a la fecha Si consideras que existe Otro auto Hatchback allá afuera Que debería estar en este conteo Por favor Déjamelo aquí abajo En la caja de comentarios Que los leo a todos Si este video te gustó Por favor regálame un me gusta También suscríbete a mi canal Que me ayudaría muchísimo Que tengas una muy buena semana Mucha salud Y nos vemos mañana Chao Chau Chau Chau